Comenzamos a disfrutar desde ya la voz de Nicole Gómez Si veo con miedo lo mejor de nuestros años correr De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero amar Que me abrazas fuertemente En tus brazos soñaré Que este amor es para siempre Envelo a un razon rayo de luz Nos envuelve a los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Como no solo solo ama mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar Dos juegos a una pólvora que puedes dachar Y así te tengo que amar El tiempo encalmado al empezar El tiempo no termina Eres una vez una historia feliz Eclipse total del amor Eclipse total del amor Eclipse total del amor Nicole Gómez Nicole Gómez se presenta para no correr riesgo Se afirmó Se afirmó hoy Hace unas semanas Era una cantante un poquito insegura Que le tenía algo de susto al escenario Y diría no Hoy tienes conciencia Nicole De lo que es hacer un show en televisión Conoce mucho más tus potenciales interpretativos Saben manejar tus recursos vocales Has progresado mucho Has trabajado Eso se nota Se aprecia Aquí en el escenario de calle 7 Hay un buen augurio hasta el momento Nicole Vamos a ver que es lo que pasa con las notas René Naranjo Tu nota entonces es Incógnita el día de hoy María Jimena Te inclina por un 8 De 1 a 10 Buena votación Y con Edgardo Hartle Un 8 también 16 puntos parciales entonces Para Nicole Gómez Beso Y éxito en este recorrido ¿Te gustaron las notas Nicole? ¿Estás bien? Sí, pero cuesta subir un poquito las notas Cuesta harto Está difícil la competencia parece Pero bueno, hay que ponerle un poquito más de empeño Es que la exigencia está cada vez más alta El jurado ya lo ha dicho en ocasiones anteriores Seguimos con la competencia artística Mañana 4 nominados Nadie quiere estar en esa lista Y ahora vamos con un clásico de la canción chilena Esta vez en una versión moderna Esta vez El la voz de Rodrigo Tapia Flanca y radiante Falta la novia Le sigue atrás Un novia amante Y que al unir Dos corazones Hasta morir Mis ilusiones Ante el altar Está llorando Todos dirán Que es de alegría Dentro de su alma Está gritando Oh, 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 oh Ave María Mentirás también Al decir que sí Y al besar la cruz Pedirás perdón Y yo sé Que olvidar Nunca podría Que era yo No aquel A quien quería Ante el altar Está llorando Todos dirán Que es de alegría Dentro de su alma Está gritando Oh, 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 oh Ave María Ave María Ave María A quien quería A quien quería A quien quería Y era yo A quien quería Rodrigo Tapia Jugándosela para no formar parte De los cuatro nominados Que tendremos mañana Y el lunes Corre en peligro Por un momento Casi me convenció de casarme Pero se me pasó por suerte Vamos a conocer Entonces la opinión De Edgardo Hartley ¿Qué le pareció el novio, Edgardo? Vamos bien Caramba, que bien Vamos Sí, le gustó Ojo por allá Se está elevando el nivel Así de a gusto Así de a gusto Rodrigo Hubo una canción Que yo conozco Cuando era cabrón Y te puedo decir Pero te puedo decir Y lo menciono Porque he conocido Muchas versiones Sin embargo La tuya Me pareció Creativa Imaginativa Arriesgada Y es para ir Por donde pasa Muy bien Te felicito Con mucho sentimiento Y con mucha personalidad Auspiciosas palabras del jurado Se traducirá en notas Sonó Rodrigo Tapia Vamos a conocerlo al toque Como dicen los lolos René Naranjo Su nota Es un Incógnito Incógnito María Jimena Pereira 9 De 1 a 10 Altísima votación Para Rodrigo Y Edgardo Hartley Se inclina Por un 9 también 18 puntos parciales Altísima votación Rodrigo Muchas gracias El jurado Y quiero mandarle un saludito A Rodrigo Del grupo Ex Grupo Alma Que estuvo en el Bicentenario En el Festival de Viña Que él me pasó la pista Así que muchas gracias Compadre Perfecto Éxito compañero Rodrigo Tapia En una excelente presentación El día de hoy Continuamos con la competencia Artística Se la viene a jugar El todo por el todo Esta es la última competencia Artística Mañana 4 nominados Lunes eliminación De cantantes Ahora en este preciso instante Carla Costa Ven conmigo Ven conmigo Baby 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 Es hoy la ocasión Tengo listo el corazón Vienes tú Ya la fiesta comenzó Bailaremos sin control Oh no Amor Llegó La noche de los dos Razón De amar Y de celebración Junto Su y yo Hasta que ilumine el sol Escúchame Solamente tú Acércate a verme Solamente tú Porque me enloqueces Solamente tú Me hagas esperar Contigo quiero estar Soy tuya nada más Solamente tú Ven conmigo Ven conmigo Baby Ven conmigo Ven conmigo Baby Mi gran ilusión Es quedarme junto a ti Solo tú Tienes mi corazón Porque me enloqueces Porque me enloqueces Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Soy tuya nada más Solamente tú Ven conmigo Ven conmigo Baby Ven conmigo Ven conmigo Baby No me hagas esperar No me hagas esperar Venido mucho en el escenario También buenas palabras ¿Cuáles son las notas? René Naranjo Se mantiene incógnito En este día Jueves María Jimena Entrega Un 8 De 1 a 10 Buena votación Y Edgardo Harley Un 7 8 y 7 15 puntos Parciales Carlita Costa Éxito En la ruta Mañana 4 nominados En la competencia artística Lunes Eliminación